Bienvenidas y bienvenidos. El Evangelio de hoy, 17 de febrero de 2022, hoy jueves, nos habla cómo Jesús pregunta a los apóstoles lo que piensa la gente de Él. Y respuestas que dieron diversas, luego Él lanza una pregunta que también es para ti hoy, y que se la hace al mundo siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué piensan ustedes que me están siguiendo? Y por eso, Pedro, en nombre de los apóstoles, le dice, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo de Dios vivo, el enviado. Por eso, para nosotros, hoy, es importante que veamos que esa pregunta que se nos hace, no importa que tú eres creyente, católico, cristiano, religioso, religiosa, te la hace. Porque la respuesta que estamos dando es de la confusión que tenemos de Jesús. Confusión que está metiendo Satanás, como la que le metió después a Pedro, cuando Jesús quiso decirles qué iba a pasar en Jerusalén. Pedro quiso, no vayas, vaya ya. Y Jesús lo reprende y le dice, aparta de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso, cuando nosotros pensamos en Cristo como visión, razonamiento humano, damos respuestas equivocadas porque pensamos que Jesús fue un gran revolucionario, un líder político, un héroe. En fin, tantas cosas tan contrarias a lo que es, menos de que es el el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Dios mismo que se hizo hombre para salvarnos. Satanás siempre ha querido al mundo meterle la idea de que Cristo es algo malo, conocerlo a él. Y por eso ha impedido que lleguemos a esa verdad, como lo estuvo haciendo desde antes, durante y después de Cristo venir al mundo. El poder de Jesús es tan extraordinario que precisamente las personas que se acercaban a él sentían como aquella mujer hemorroíza, una gran fuerza que salía y que podía transmitir sanación y salud. O como nos dice la carta de Santiago hoy, que nos habla de cómo aquella persona religiosa es aquella que no hace excepción ni excepción de personas, que trata a todos por igual y que le da la oportunidad a cada uno de precisamente de recibir la salvación. Hoy es para ti también este mensaje. De acuerdo a la idea que tengas de Jesús, entonces eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Por eso, una transformación total que invitamos es aquella que nos ayuda a nosotros a tratar bien a los demás. Tal vez tu idea puede ser religiosa o tal vez ecológica, como todo esto que vemos aquí, de esta naturaleza. Pero algo importante es que en las fundaciones de Ecosanagua en Colombia, 311-389-4083, Togué de refuerzo en los Estados Unidos, 404-585-1475, podemos ayudarte a transformar tu vida a través de personas expertas que de muchas formas pueden darte a conocer esa manera de pensar, de actuar, de vivir en frente de los demás. Por eso, con estas lecturas vamos a entusiasmarnos y vamos a cambiar de parecer, vamos a cambiar de actitud y de tratar bien como trató Jesús a los demás, dándoles a cada uno la oportunidad de sentirse como personas, como hijos de Dios que merecen la salvación. Por eso, cuando te unes con nosotros, con tu tiempo, talento y dinero, dando esa ayuda, grande o pequeña, ayudarás a que otras personas tengan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.